Aleluya Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida 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 Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida 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 Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño 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 Antes de ir y dejarlo todo Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto está, va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios Y a la obra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Muerto está Va en mis delitos y pecados Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Cualquier necesidad Orando Dios la resolverá Orando 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 Cualquier Orando Cualquier necesidad Orando Dios la resolverá Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad Cualquier necesidad Orando Dios la resolverá Orando Cualquier necesidad Orando Cualquier necesidad Te organización Y la tentación Y la tentación Me quiere aprisionar El Espíritu Santo Me guía Me sostiene, no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo, te alabo Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo, te alabo Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Aleluya Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el amigo más grande El consuelo de mi alma Él es el consuelo de mi alma Él es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el consuelo de mi alma Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el maestro divino Que guía mi vida Él es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Él es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Él es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Gracias.